¿Qué es el tema de la Virgen? Había que lograr, primero, darle un esquema de funcionalidad y de uso diferente al parque. En segundo término, poder cambiar la cara, que es una de las imágenes de ingreso a la ciudad, y hacerlo fundamentalmente para asegurar la transitabilidad y la movilidad de las personas y el lugar también, como te decía antes, de calidad, para poder estar y disfrutar de un momento de esparcimiento. Hay un tema, que es el tema de la Virgen, que hoy es un lugar en donde queda muy incómodo, porque solamente puede ser para pasar y mirar. Se propone el traslado de la Virgen a un lugar para que tenga un oratorio, un lugar más tranquilo. Recién lo estuvimos charlando con los arquitectos diseñadores, con Mariana, con Luis. El lugar de traslado es un lugar mucho mejor que el que tiene hoy. Es un lugar, como te decía, de mayor recogimiento, un lugar de mayor privacidad. Y creo que vamos a evitar seguramente que tenga tanto vandalismo como ha sufrido la imagen de la Virgen. Esto lo hemos charlado también con el obispado, con el obispo, con uno de los sacerdotes que quedó encargado de ese traslado. Pero, indudablemente, va a tener este parque también un lugar de oratoria para la Virgen. Así que, esa es otra de las alternativas. Estamos discutiendo y charlando mucho el tema de estacionamiento, el tema del funcionamiento de los vehículos, el tema de la iluminación, los desagües. Evidentemente, es una obra que tiene, digamos, varias aristas que hay que atacar. Pero, indudablemente, de que lo que va a pasar dentro de seis o siete meses acá, es que la ciudad va a ganar un nuevo espacio público de mucha calidad para su uso. Bueno, los presidentes vecinales, digamos, todos los presidentes vecinales a partir de la federación, han tenido un rol clave en lo que fue el proceso participativo del presupuesto ciudadano. Elida está acompañando como presidenta del barrio Villa del Parque. Vos, la pregunta que hacés, lo hacés en carácter de presidente del barrio Fátima. Bueno, la obra de la remodelación de Avenida Aristóbulo del Valle, una obra que se ha adjudicado, que va a comenzar en breve. Sí, ya se ha comenzado con el bacheo de la avenida, porque tenía algunos lugares que había que reparar. Pero esa es otra de las obras importantes que va a ganar la ciudad y que necesariamente la vamos a comenzar, porque indudablemente también eso ratifica un proceso participativo importante.